Mi abuelo se llamaba José María. Fijate la elección de María José, que es el nombre también de una prima, ¿no? La prima de Eduardo, que a la vez es primo mío. Que, además, María José se llama, o curiosamente, la amiga de Luz. Y María José, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta del armado histórico, ¿no? De cómo viene la mano. Y a todo esto le llaman vida partidaria saludable. Que no vulnera la democracia. Ya se reunió Marcos Peña con la comitiva cubana. Como si no fuera poco aviso de que lo que está ocurriendo es mucho más grave de lo que parece. Y todavía hay personas que cantan mis letras diciendo, así de serios somos. Sí, muy serios. Son serios como un chiste de mal gusto.